Desde Tonalá, Jalisco, desde Kinestesis Radio. Y pues aquí tenemos hoy un invitado de lujo, Manuel Castañeda. A ver, Manuel, saluda aquí a todos los de la hora deportiva que nos escuchan, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, gente adorada que escucha la radio de Kinestesis. Aquí vamos a estar un momento platicando con ustedes. Claro que sí, en un momento más vamos aquí a entrevistar a este gran joven con mucho talento y una gran trayectoria que ha tenido en el fútbol. Y más que nada sus propósitos a futuro que él tiene. Claro que sí. Y por ahí pues aquí tenemos otro invitado, aquí un pumista triste que está ahí muy triste. Edwin, a ver si puede saludar aquí a la gente. ¿Qué tal, Raza? Buenas noches, gracias por estarnos escuchando. Claro que sí, pues por ahí quiero mandarle saludos a la familia que nos escucha, a todos los amigos, al diputado Juan Adán Martínez, a mi buen amigo José Nuño, que por ahí nos está escuchando también. Un fuerte abrazo, un saludo. Y pues a todos los kinestes se escucha, ¿no? Mi querido compadre Jorge. Así es, yo también quiero mandar un gran saludo a toda mi familia que nos escucha, a la familia Murguía, a mis hermanas, a La Bestia, que siempre están muy atentos con nuestro programa. Y El Berruga, ¿verdad? El Berruga, que son aficionados de Kinestesis Radio. Y también, Bernad, quiero aclararles una cosa que se nos está yendo el año, vamos a entrar hasta el próximo año, vamos a empezar con la radio. Claro que sí, con la programación de nuevo. Y pues el día de mañana vamos a cerrar ahí en el evento, en Santa Cecilia, en el Parque de los Bochos, vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Va a estar la gran rondalla Luz de Luna de Guadalajara, Jalisco, para todos los enamorados que quieran ir con su pareja, dedicarles cualquier canción. Va a estar presente la rondalla. Y a los chicos que les gusta el hip hop y todo eso, pues va a estar el buen cantante Humo, ¿no? Sí, la verdad, en el Parque de los Bochos va a ser un evento familiar para que exista toda la gente. Les deseamos que van a tener una muy buena tarde. Claro que sí. Y pues, ¿qué tal si comenzamos a platicar de la final, no? Que estuvo impresionante donde Tigres iba ganando en la ida 3 por 0 con ese gran francés, Ginnat, mi paisano, ¿verdad? Que ahí anda echándole ganas, ¿verdad? ¿Cómo ves, compadre? Sí, la verdad fue un buen duelo que tuvieron. Ya sabemos, ganó el Tigres. Pero estuvo genial el juego de ida, de vuelta. Yo me volví loco. A ver aquí el buen Manuel que nos dé un punto de vista sobre la final, ¿no? Estaría bien. A ver, Manuel, ¿tú qué opinas de la final? ¿Qué tal se te hizo? No, la verdad, un partidazo. Los dos rivales son de talentos. Realmente, lo que viene siendo Tigres, con toda su porra que lo está apoyando, es de las más grandes, de hecho. Entonces, son rivales muy fuertes. Inclusive, lo que viene siendo también Pumas, pues, realmente viene de una trayectoria muy buena. Pero, a mi punto de vista, realmente lo superó muchísimo Tigres. Claro que sí, fue una final intensa en los penales, ¿no? Por ahí, pues, el Pumas inició fallando, pero mi paisano, Ginnat, metió el gol inicial con ese gran tiro, ¿no? Yo me volví loco. ¿Qué opinas, Manuel, de este gran juego, no? No, la verdad, fue emocionante. Nosotros estábamos viéndola ahí en un lugarcito que teníamos, ahí en uno de mis paisanos. Y grite y grite, viviendo la final como se debe. Más que nada, estuvo muy intenso los penaltis, ¿no? Yo creo que fue lo más cardíaco de todo el partido. Y yo estoy feliz porque el fútbol mexicano tiene una gran calidad y se está levantando, ¿no? Con esas grandes liguillas que se han llegado a cabo, que es impresionante, ¿no? Lo que nos dan, las emociones, que nos hacen sentir la vibra a todos los aficionados del fútbol, ¿verdad? Así es. Y como nos comenta aquí nuestro amigo, la afición Tigres fue algo impresionante. Siempre han tenido una gran unión entre ellos. Claro que sí, por ahí después voy a tener la oportunidad de visitar el Estadio de Tigres. El Estadio de Ciudad Universitaria lo conozco de pieza a cabeza. Me encanta porque ya se los platicaba en otro programa de vista aérea. Tiene un sombrero de charro que fue sede en nuestras Olimpiadas de México 68. Y pues qué gran escenario, ¿no? Para una gran final, ¿no? Del fútbol mexicano, mi querido Manuel, ¿no? No, grandísimo. La verdad es un estadio en el cual, este... Inclusive yo viví varios partidos, varios encuentros contra ellos. Y realmente la casa está muy bonita. El pasto muy, muy bonito. Sí, claro que sí. Aquí el buen Manuel fue jugador del Cruz Azul. Y pues viene de una dinastía de jugadores impresionantes que pues tuvo de dónde heredar aquí el joven, ¿no? Sí, la verdad, ahorita nos va a contar de todo su estelarotos que él tiene. Claro que sí. Volviendo de la pausa, vamos a entrevistarlo, vamos a platicar con él su trayectoria y todo. Porque yo estoy muy emocionado. Ya he dejado la final de algo como aficionado rojinegro.